Conoce a la increíble Julia Hawkins, una mujer de 107 años que ha establecido récords en atletismo y que recién empezó a correr a la edad de 100 años. Seguramente te estás preguntando, ¿cuál es el secreto de Julia para mantenerse tan saludable y llena de energía a esta edad? Buenas noticias, hoy vamos a sumergirnos en profundidad en la dieta de Julia y revelaremos qué alimentos consume para impulsar sus carreras. Pero antes de adentrarnos en los detalles de su dieta, ¿qué te parece si primero conocemos un poco más sobre la fascinante vida de Julia? Antes de ser reconocida en todo el mundo como Huracán Hawkins, la vida de Julia estuvo llena de altibajos, pero siempre mantuvo una actitud positiva y resiliente. Nacida y criada en Luisiana, creció en una época en la que las oportunidades para las mujeres eran limitadas. Pero esto no la desalentó. En cambio, eligió dedicarse a una profesión noble, la enseñanza. Pasó décadas moldeando las mentes jóvenes y fue muy apreciada por sus alumnos. En su vida personal, se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la pérdida de seres queridos y la lucha contra su propia salud. Contrajo un virus que la mantuvo postrada en cama durante meses. Esta experiencia fue un duro golpe para Julia, una mujer que siempre había sido activa y enérgica. La recuperación fue larga y ardua. En aquellos momentos oscuros, ella pudo haberse rendido, pero no lo hizo. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, utilizó esa experiencia como una plataforma para cultivar una apreciación más profunda por la salud y la vida. Esta experiencia también alimentó su determinación de mantener un estilo de vida activo y saludable. Julia también experimentó la pérdida de seres queridos, lo que también la llevó a reflexionar sobre la vida y la muerte. Fue durante estos momentos de reflexión cuando ella decidió que, sin importar cuánto tiempo le quedara, quería vivirlo al máximo. Así que cuando cumplió 100 años, en lugar de optar por una vida tranquila y retirada como muchos esperarían, ella decidió embarcarse en un viaje completamente nuevo y emocionante. Comenzó a correr, demostrando al mundo que la edad es sólo un número. Esta actitud audaz y valiente frente a la vida es un testimonio de su espíritu resiliente y es algo con lo que todos nosotros podemos conectar y aprender. La vida de Julia Hawkins es una historia de perseverancia, coraje y determinación. Nos enseña que, sin importar los desafíos que la vida nos presente, tenemos la capacidad de superarlos y seguir adelante. No importa nuestra edad, siempre podemos elegir vivir nuestra vida al máximo. Ahora, pasemos a lo interesante, que come Julia para mantenerse saludable y seguir corriendo a los 107 años. Para empezar, ella cree en seguir una dieta predominante en plantas. Ama las frutas y verduras y cree que son la clave de su energía y longevidad. Hemos encontrado un sólido razonamiento científico que indica que una dieta alta en vegetales puede agregar hasta una década a tu esperanza de vida. Según una nueva investigación en 2022 realizada por el profesor Fanz y su equipo de la Universidad de Oregón, la dieta óptima incluye legumbres, nueces, verduras y frutas. Estos hallazgos se basan en datos de más de 7.000 médicos y científicos de todo el mundo. Investigaciones similares de instituciones como las universidades de Cornell y Harvard muestran que los riesgos de muerte prematura se reducen simplemente al reemplazar productos procesados por alternativas basadas en plantas. La fruta favorita de Julia son los plátanos y los consume regularmente. Los plátanos son una excelente fuente de potasio que ayuda a regular la presión arterial y mantiene el corazón saludable. El potasio es un elemento crítico en varias funciones corporales, como el movimiento de los músculos, la regulación de los niveles de agua en el cuerpo y la prevención de calambres. También son ricos en fibra, lo que mantiene el sistema digestivo saludable. No es de extrañar que veamos a los atletas obsesionados con los plátanos. Lo que también es genial de los plátanos es que ayudan a dormir bien. Los plátanos son una excelente fuente de magnesio y potasio que ayudan a relajar los músculos sobreestresados. Además, contienen triptófano, que se convierte en serotonina y melatonina, las principales hormonas calmantes del cerebro. Por lo tanto, tienen un efecto relajante en el cuerpo en general. También le encanta el yogur. Los yogures pueden ser ricos en proteínas, calcio, vitaminas y cultivos vivos o probióticos que pueden mejorar la microbiota intestinal. Estos pueden ofrecer protección para los huesos y los dientes y ayudar a prevenir problemas digestivos. El yogur bajo en grasa puede ser una fuente útil de proteínas en una dieta de pérdida de peso. Los probióticos pueden potenciar el sistema inmunológico. En 2014, los investigadores encontraron que consumir yogur puede ayudar a proteger contra la diabetes tipo 2. Recuerda, a Julia le encanta comer yogur natural sin azúcar añadida en sus comidas. Hawkins disfruta equilibrando su comida con sopas de verduras y ensaladas. Le encanta comer verduras, sus favorita es el brócoli. Una taza de brócoli tiene tanta vitamina C como una naranja. El brócoli también tiene minerales esenciales como el calcio, entre muchos otros. La espinaca es rica en muchos nutrientes, incluyendo vitamina A, vitamina C, vitamina K, hierro, ácido fólico y potasio. Las personas que toman anticoagulantes tienen síndrome del intestino irritable y problemas renales deben limitar la ingesta de espinaca. El cal es un superalimento nutricional debido a la cantidad de vitaminas que contiene, tales como A, B6, C, K, ácido fólico, fibra, carotenoides y manganeso. Las personas que pueden necesitar evitar o limitar la ingesta de cal son aquellas que forman piedras de oxalato en los riñones o toman los anticoagulantes cúmedin o barfarina. Estas verduras de hoja verde son todas ricas en vitaminas y minerales, lo que las hace geniales para el sistema inmunológico. También son bajas en calorías y altas en fibra, lo que las hace excelentes para la pérdida de peso. No es sorprendente que Julia mantenga una figura saludable y delgada a la edad de 107 años. Cuando se trata de proteínas, prefiere obtenerlas de fuentes vegetales, como frijoles y lentejas. Para ella las proteínas de origen vegetal son más fáciles de digerir y son mejores para su cuerpo. En lugar de carne, ella prefiere comer muchos frutos secos y semillas, que son una excelente fuente de grasas saludables. Estas grasas saludables son alternativas mucho mejores para reducir la probabilidad de accidentes cerebrovasculares, que causan una de cada seis muertes por enfermedad cardíaca. Es posible que quieras tomar nota de que los frutos secos favoritos de Julia son las almendras y las nueces. Ella las come todos los días como snack. También bebe mucha agua durante el día. Mantenerse hidratada es importante para la salud en general y Julia lo sabe. El agua ayuda a tu cuerpo a lubricar y amortiguar las articulaciones. Ayuda a eliminar los desechos a través de la micción, la transpiración y los movimientos intestinales. Prefiere beber agua en lugar de bebidas azucaradas y ha mencionado que evita la cafeína también. Es una persona muy consciente de la salud, así que ella apuesta por los ingredientes frescos y evita los alimentos procesados como la pasta. Esos azúcares, sodio y grasas ocultos no tienen nada que hacer contra ella. Cuando se trata de sus comidas, la cocina de Julia es como un refugio mágico de delicias. Siempre está cocinando algo delicioso, usando solo las frutas y verduras más frescas para preparar sus platos nutritivos y sabrosos. Pero no te dejes engañar por sus hábitos saludables, ella sabe que la vida es cuestión de equilibrio. Por eso, de vez en cuando se da el gusto de disfrutar de su placer culposo, cangrejos y ostras fritos. ¿Quién puede resistirse al crujido y al sabor exquisito de estas delicias marinas? Seguro que Julia no, y la mejor parte es que el cangrejo y las ostras están llenos de proteínas. A medida que envejecemos, nuestros músculos requieren más proteínas para mantenerse fuertes y saludables. Por eso, a Julia le encantan estas fuentes de proteínas. El cangrejo está lleno de ácidos grasos omega-3, vitamina B12 y selenio, todos los cuales contribuyen a una mejor salud y a reducir los riesgos de enfermedades crónicas. Las ostras, por otro lado, están llenas de vitamina D, cobre, zinc y manganeso, todos esenciales para mantener los huesos fuertes y saludables. Así que adelante, déjate llevar y disfruta de algunos cangrejos y ostras fritos, solo recuerda cocinarlos hasta que la cáscara se abra. Así que ahí lo tienes. La dieta de Julia Hawkins es sencilla pero efectiva. Famosamente reflexionó que se siente de unos 60 años. Ella dijo, no va a ser perfecto cuando tengas más de 100 años, pero que eso no te detenga. Te has dejado sorprender por su energía y vitalidad a los 107 años. ¿Qué te parecería si te dijera que existe otra mujer con un secreto aún más sorprendente para su longevidad? Haz clic en este video donde desvelamos la increíble historia de Najida Abden y su fórmula única para una vida larga y saludable. ¿Te animas a descubrir cómo Najida supera incluso a Julia en energía y vitalidad? Entonces no puedes perdértelo.